Otras noticias dan la bienvenida a nuevas palabras al diccionario de la Real Academia Española. Acoso escolar, chicano, chusmear, comadrear, machismo y posverdad son algunos, algunos de los términos que han sido aceptados oficialmente como parte del idioma español, además de otras 3,350 modificaciones y correcciones, algunas con perspectiva de género. Y precisamente, pues hablando de chusmear, vamos con Oscar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.